Muy buenas a todos señores, señoritas animales, si lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Show Game Y hoy tenemos Mayre y la amenaza Neon Un juego que tenía ganas de jugar ya desde hace tiempo, pero toca jugarlo hoy Primero vamos a enviar saludos Un pedazo de saludo para todos ellos señores Vamos a ver que hay que hacer La talentosa cantante latina de pop Mayre Martínez ha sido capturada por aliens malvados que planean conquistar el universo Ayúdala a derrotarlos con el poder de su música Bueno, quizá en algún momento puede que haya copyright No lo sé En algún lugar del espacio, Sidral Salve Gran Alfa, estamos muy cerca, es en esta galaxia Dense prisa, el cristal de luz se está apagando y sin su energía nuestro planeta morirá El poder de la cantante del planeta azul es lo único que puede salvarnos Confío en ustedes, que la luz los acompañe Oye, la música mola Está guay Y el sistema detecta que ya estamos llegando al planeta azul La luz del universo no está guiando No se está guiando El planeta Tierra ¡Qué guay! ¡Qué planeta tan fascinante y hermoso! Realmente maravilloso Balitu, ojalá sepan cuidarlo y no acaben como muchos otros planetas Espérenme aquí, alertas Seguro que los malvados neón también detectaron las ondas sonoras y ya están cerca ¡Que la luz te guíe, Balitu! ¡Éxito, Balitu! Debemos encontrar a Maire antes que los malvados neón Pues vamos a hacerlo El destino del universo depende de nosotros Vale, un calendario de Maire ¿Esto qué es? ¿Un dispensador de agua? Muy bien, oye Vale, aquí está la puerta donde habrá que entrar, me imagino Un equipo primitivo de clonación Vale La puerta de la oficina del asistente de Maire ¿Quién es? Soy un visitante extraterrestre y necesito hablar con Maire Extraterrestre, jajaja Muy gracioso, lo siento, no tengo tiempo para bromas No entiendo a los terrícolas, se ríen de cualquier cosa No sería educado gritar, mejor toco antes Sí, toquemos Soy un gran admirador de Maire y necesito información sobre ella Disculpa, estoy en medio de una videoconferencia Pero si quieres saber de Maire, visita maire.net o el Facebook Mi computador biotónico no puede acceder Acceder a la primitiva red informática que ellos llaman Internet Bueno Soy el presidente del club de fans de Maire Quisiera hablar con ella Jajaja, obvio que no eres ¿Cómo lo sabe? Porque acabo de hablar con el presidente del club Y está en el concierto de Maire en este momento Disculpe usted, mi sentido del humor no se termina de adaptar a este planeta ¿Este planeta? Usted como que está medio loco Tenemos que encontrar la forma de entrar Está muy loco, sí señor Vale, flores Ah Espero que nadie lo note Bueno, 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 flores Un pescadito De adorno se ve muy real Vale Lo pesqué fácilmente, sí, sí Varilla de madera Sí, esto va a ir con esto Estaba claro Antes hay que hacer algo más Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Hola? Traigo unas lindas flores para verlo De parte de su admirador secreto Flores ¡Ay, qué ternura! ¡Qué chévere! Pase para que pueda colocarlas Por lo que veo, las flores tienen un gran poder sobre los terrícolas Sí, parece que sí Buenas tardes, señor ¿Puede poner las flores en ese jarrón? Por favor Pero antes tengo una duda ¿Por qué usa una máscara de gas? Mmm, vale Soy un visitante extraterrestre Y la máscara me permite respirar ¡Ja, ja! Tú sí que eres divertido, chamo Tienes un gran sentido del humor Bueno, ahora discúlpeme Tengo que seguir trabajando No sabía que tenía eso que llaman Sentido del humor Bueno, las otras dos opciones Os las voy a mostrar Ahora ¡Gracias! Vale, pues ya las habréis visto He tenido que empezarlo Bueno, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Te puedo ayudar en algo más? En realidad, sí, señorita Soy un gran admirador de Mayrae Veo que tiene dos cojines iguales ¿Me regalaría uno? Claro, justo son para los fans de May Que son sus consentidos ¡Gracias! Muy bien, estupendo Un cojín Parque Nacional El Ávila ¿Vale? Antes debo hacer lo que me pidió Vale, tenemos que dejar Floreros sin flores ¡Adelante! Muchas gracias, señor La oficina se ve más bonita Con esas flores De nada Y recuerde que en la floristería La rosa cósmica Estamos para servirla Muchas gracias Estoy a la orden Si se le ofrece alguna otra cosa A ver Disculpe, señorita Necesito algo de usted Claro Dígame ¿En qué le puedo ayudar? ¿Tiene algo que hacer El viernes por la noche? ¡Buah! Tú no pierdes tiempo, chamo Siento decirte que tengo novio Un novio muy afortunado, por cierto A ver ¿Dónde se encuentra Mayrae? Eh... Está dando un concierto Ahora mismo en la Ciudad de México Vale Ese es el dato que necesitaba Muchas gracias Fue un placer Ahora debo seguir trabajando Vale, ya está ¡México! ¡Allá vamos! Mientras tanto ¿Ya encontraron la fuente de energía? Este, ya casi jefe Ya llegamos a su galaxia Solo nos falta encontrar El planeta azul Inútiles Sin la energía de su voz No podré conquistar el universo Más les vale encontrarla a cambio y fuera Jeje Estamos en problemas ¡Bringaos! El concierto no debe de estar lejos de aquí Ángel de la independencia Basurero En un poste Goffer Un perro superestrella ¡Hola perrito! Salta y yo te atrapo ¡Guau, guau, guau! Mi traductosa Cuniano Perruno Indica que Goffer me dijo Tú estás loco cabezón No saltaría tan alto Ni por una scuba y galleta Bueno, tenemos un cojín ¡Guau, guau! Me dije que saltara sobre el cojín Con confianza ¡Guau, guau, guau! De nada, ¿eh? Digo, guau ¿Vale? Mira, me lo puedo llevar Y el cojín también ¡Adelante! Gato ¡Uh! ¡Qué mal genio tiene este gatito! A ver, ¿esto qué es? Un zapato deportivo Vale, un cordón Un pasador Mira, esto va aquí para el pez A ver, esto va para el superpescado O sea, para el supergato Está claro A ver, lindo gatito Acá te traigo un bocadillo Vaya que le gusta el pescado a este gatito Bueno, amiguito Buen viaje ¡Ja, ja, ja! Felizmente los gatos siempre caen parados Vale, aquí hay algo, ¿eh? Siempre es útil, es tan informado La noticia diaria Maire atrae Todas las miradas Sí, correcto Vamos a ver Un billete de 500 pesos Si puedes hablar, puedes cantar Con el método Maire Martínez Presenta este cupón y recibe gratis una clase online Estupendo Correctísimo Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, señores Maire, tour, atracción, no sé qué Me gustaría llevármelo, pero está pegado No creo que el afiche me responda Un vendedor de boletos ¡Se ve contento! Buenas tardes Buenas tardes Disculpame, pero solo queda un boleto Busco a Maire Martínez ¿Sabes dónde está? Claro, está dentro del recinto Y a punto de empezar un concierto increíble Ya quiero entrar para disfrutarlo ¿Cómo puedo entrar? Tiene suerte, me queda este último boleto Tal parece que tenerlo es tu destino ¿Y cuánto cuesta? 500 pesos Ok Bueno, pues ahí lo tenemos ¿Por qué estás tan contento? He querido ver a la reina de la noche en vivo desde hace un año Tengo mucha emoción Tranquilo, solo pretendo llevar Maire unos segundos a Salcún Salvar el universo y te la devolveré a tiempo para que la veas en concierto Jeje Un guardia de seguridad Buenas tardes ¿Me permite el ingreso, porfis? No tan rápido, amigo Debo ver su boleto Ah, ok, mi boleto ¿Y ahora qué hago? ¿Aquí es la fiesta de disfraces? Lo siento, aquí no hay ninguna fiesta de disfraces ¿Entonces por qué se ha puesto máscara de gorila? Una broma más Y te hago tragarse esa máscara No se moleste, señor vigilante Solo fue una broma para romper el hielo Buenas, soy un periodista muy importante Vengo a cubrir el evento Muéstrame su carnet de prensa Carnet, este... Se me ha perdido No se quiera pasar de listo conmigo No tengo paciencia Bueno, bueno Bueno, tenemos los pesos Vamos a ver qué hay por aquí Un puesto de recuerdos de Maire ¿Vale? Vale, venden recuerdos A ver qué pasa Buenas tardes, señorita ¿Cómo te va, Che? ¿Habrá visto algún malvado ser del planeta neón? ¿El planeta neón estuviste tomando? Los salconeanos, no necesitamos líquido para subsistir Uf, sí que estuviste tomando Jijiji ¿Qué parte de no necesitamos líquido no entendió? Jeje, está bien, está bien, señor salconeano Me parece que os está burlando de mí Se está riendo de ti, sí ¿Qué venden? Recuérdate el concierto de Maire ¿Auncaso no les basta con lo que les queda en la memoria? Sí, pero cada vez que miras un afiche Por ejemplo, volvés a recordar la emoción del concierto Ustedes los humanos son muy tiernos Humanos Querrá decir fans Me creerías si le digo que soy un extraterrestre Claro, yo soy la batichica Pero sos recómico, Che Y con esa máscara me haces morir de risa ¿Qué tiene de malo mi máscara? Nada, nada La máscara está re buena, señor extraterrestre Juraría que se está burlando de mí Se está burlando de ti, se lo estoy diciendo ¿A qué hay que hacer algo? Vale Un imitador de Elvis Tiene un extraño casco Debe ser extraterrestre Vamos a ver Bus Lightyear Disculpe la duda Pero ¿de qué planeta viene usted? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gran sentido de lo más! Seguro que está promocionando Alguna nueva película de marcianos, ¿cierto? Nadie se toma en serio En este planeta Estoy reconectando objetos terrícolas Para una misión Y quizá usted tenga uno Terrícolas Ja, ja, ja Si tengo un objeto Pero si quieres que te lo dé Debes hacerme un favor ¿Qué favor? Mi compañero de Souls Se fue a perseguir a un gato Y no ha regresado Ya debemos comenzar la función Si encuentras a Gufer Te haré algo que te ayudará en tu misión Pues aquí lo tienes, amigo Estoy 100% seguro de que este es Gufer En contraste a mi mejor amigo Eres lo máximo ¿Cómo podré agradecerte? Tú ya sabes Esto te ayudará a cortar Camino en tu misión Je, je, je Gracias Adiós A cortar camino Literal Vale Habrá que cortar algo, ¿eh? Quizá algún recorte Del periódico Vamos a ver Aquí tienes 500 pesos Un boleto, por favor Claro, son 500 pesos Ya tengo el boleto Agotado Señor guardia Aquí tiene mi boleto ¡Qué emoción! Por fin veré a Maire Ahí te quedas Ahí te quedas, gorila ¡Wow! Este concierto está increíble Se ve feliz y sonriente Buenas tardes, caballero Latinoamérica Tenemos una pequeña interrupción Ya regresamos con más ¿Qué se le ofrece, amigo? Dígame pronto Que estamos en vivo ¿Cómo consigo un carnet de prensa? Lo siento Creo que ya no están dando más Ups Disculpa Pero debo volver al aire Oh ¿Conoce a Maire Martínez? Claro que la conozco Es mi novia Vaya que usted es un tipo afortunado Totalmente de acuerdo contigo ¿Me la puede presentar? ¡Qué pena! Pero ahora es imposible Estoy transmitiendo en vivo Y ella está a punto de comenzar el concierto Gracias Bueno, se ha intentado ¿Crees que hay vida en otros planetas? Interesante pregunta El universo es tan vasto Que sería lo más probable Pues te cuento que los extraterrestres existen Y yo soy uno de ellos Vos sí sos chistoso Bueno, permiso Hombre especial ¿Qué vamos al aire? ¿Alguna persona por allí Que de una vez por todas me crea? Al menos tu amigo internauta ¿Me crees verdad? Tu silencio me conmueve Yo te creo, amigo Yo creo en ti y en los extraterrestres Vale Un camarógrafo Otro camarógrafo Y aquí tenemos Un miembro de seguridad bien fashion El K Bueno, pues Buenas tardes, amigo Buenas tardes ¿Le puedo ayudar? Déjenme pasar El destino del universo está en juego No lo puedo dejar pasar Aquí solo ingresan miembros del equipo y la prensa ¿Qué parte del destino o el universo está en juego? No entendió ¿Qué parte de solo ingresan miembros del equipo y la prensa? No entendió Definitivamente los humanos necesitan creer más Sí Soy el fan número uno de My Ray Quiero un autógrafo Tendrá que esperar a que termine el concierto Y tener a mano un carnet de prensa Pero tengo que apurarme Los malvados neón pueden llegar en cualquier momento ¿Los qué? Los malvados seres del planeta neón Que quieren conquistar el universo Amigo, creo que está viendo demasiadas películas de ciencia ficción Soy un pobre alienígena incomprendido Hola Soy de la revista El Chisme Alienígena Y quiero hacer una nota ¿Me enseñas un carnet de prensa, por favor? Eh, ¿carnet de prensa? Si no tiene un carnet de prensa no puede pasar Sí, claro, comprendo, ya regreso No puedo pasar ¿Habré algo en lo que le pueda ayudar? De hecho, sí, por favor Cuando llegue noté que perdí el celular Estoy seguro que se me cayó por la tienda de recuerdos de afuera Vale, interesante Si lo encuentras te lo agradeceré mucho Tengo que subir una nota online urgente No me puedo mover de aquí hasta terminar de grabar ¿Sí me ayudas? ¡Claro que sí! Ya te lo consigo Y quizá después, si es posible, me ayudes a... Disculpa, pero debo regresar al aire Gracias de nuevo Bueno, vamos a ver Señores, esto está súper emocionante A ver, vamos a ver si se ha caído algo aquí Por casualidad habrá encontrado un celular Si me acaba de perder Sí, hace un ratito encontré un celular ¿Sabes? Ese celular se me perdió hace un momento Me lo regresa Está bien, pero ofreces alguna recompensa ¿Cuál es tu sueño más grande? Me encantaría aprender a cantar ¿Qué sueño tan cool? Veré qué puedo hacer para ayudarte a cumplirlo Pues esto, ¿no? ¡Presenta este cupón! Vale, esto es para recortar Ahora lo entiendo Para una clase de canto gratis online Ahí lo tenemos A ver si lo muestro ¿Correcto? Aquí tengo un cupón válido para una clase gratis En la academia online de Mayre ¿En serio? Allí dice que sí Puedes hablar Puedes cantar Te regalo el cupón para que cumplas tu sueño Y tú me entregas el celular Eso es grasa o mascarita Trato hecho Tengo moquitos Un placer hacer negocios con usted Nos vemos Vale Tenemos el celular Tengo moquitos y no sé leer Porque estoy más pendiente de mis moquitos Que de la lectura, señores A ver si se me van Bueno, celular para ti Encontré su celular Muchísimas gracias Habrá algo que puedo hacer por ti No sé, déjeme pensar Quizá prestarme su carnet Te prensa un momento ¿Cómo no? Encantado Justo estamos terminando Gracias de nuevo, amigo Llegaste como caído del cielo Ajá Al fin alguien me cree En buen En seguro Bueno, que disfrutes del show ¿Ya está? Ya tenemos el carnet Buenas tardes Vengo a cubrir una nota Para la revista El chisme alienígena Veo que trae su carnet, señor Por favor, pase Muchas gracias, mi estimado amigo Por fin conoceré a Baire Qué emoción Señores Ay, qué pasa A ver qué pasa Ay No 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 Baire Ha sido capturada Por los malvados Neón ¿A dónde la habrán llevado? Increíble Tengo que escapar de aquí Estos aliens malvados No se saldrán con la suya La culpa Donde me tienen encerrada No creo que la pueda romper Con un golpe Crema para manos Brillo labial Cantar Llegó tu momento de cantar Estoy segura De que lograrás Alcanzar las notas De la reina de la noche Vale Regla 1 Presiona la tecla respectiva Cuando la nota que baja Llega al punto inferior Vale, esto es como Guitar Hero Regla 2 Deberás mantener presionada La tecla Mientras veas la barra De duración de la nota A-S-J-K Vale, vale, vale Vale A-S-J-K Presiona una tecla Para comenzar Bueno, deseadme suerte Soy un genio Creo que lo he hecho bien Eso sí que es fuerza vocal Lo hemos conseguido Ahora debo encontrar La forma de salir De este laboratorio Una cúpula Quedó en muy mal estado Me puedo cortar Vale, cuidado, eh Aquí hay algo 100% de metal De neón alienígena De esto no hay En mi planeta Mejor no la pongo en alerta Debo aprovechar El factor Sorpresa Vale, aquí hay algo Un mango de metal Esto lo aprendí Viendo la guerra De las galaxias Adelante Esto sí Que es cortar camino Venga, va Pasa, pasa, pasa Tienen a otro prisionero Todo esto es muy extraño No No te rindas Sí se puede Vale, luego habrá que hacer aquí Crema para manos Brillo labial Espada láser Cantar Estoy segura que al monstruo Le llegará al corazón Mi canción Tu amor Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver, señores A SJK Señores, si en algún momento Hay copyright Tendré que silenciarlo Ya estáis avisados Es lo que hay Bueno, vamos a ver, señores Oh, soy un genio Lo he conseguido Muy bien El maravilloso poder relajante De la música Bueno Mejor no podría Mejor no Podría despertar De muy mal humor Alien Cuautivo Pobrecito Vale, a ver Tenemos una palanca aquí Vale, no se puede Está atascado Brillo labial Buena idea Pero no creo que ganemos nada Poniéndole brillante Crema ¿Qué sería de una chica Sin sus cosméticos? Venga, vamos Uy, aquí se ve el planeta Gracias, Mayre Un momento ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Y por qué me capturaron? No entiendo Luego te lo explico todo Ahora debemos tratar de escapar De... ¿Qué? ¿Con qué intentando escapar? Pagarán caro Su atrevimiento Por el gran alfa ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Ahora recuerdo Estos malvados me hipnotizaron Para volverme malo Alguna energía poderosa Debió neutralizar Las ondas hipnóticas Muy oportuna tu intervención Mi colorado amigo Muchas gracias Sí, mi gran amigo Muchas gracias por salvarnos Ahora pondré a estos villanos En un lugar seguro Aquí se quedarán Hasta que los llevemos Al consejo de seguridad Galáctico Pasarán el resto de sus días En prisión por malvados Bueno Mayre Ahora que los neones Están apresados Te debo una explicación Sí, por favor No entiendo Que está sucediendo Todo parece un sueño Mi nombre es Val Valitu Del planeta Salcud Enviado en una misión Para protegerte De los malvados neón Los neón te capturaron Para usar la energía De tu voz Para fabricar un arma Con el que planeaban Conquistar el universo Felizmente logramos Derrotarlos Y serán llevados Al consejo de seguridad galáctico Donde serán enviados A prisión Qué bueno Que ahora el universo Esté a salvo Gracias a ustedes Un favor ¿Me podrás llevar De regreso a mi planeta? Tengo un concierto Por terminar ¿Y mis fans me esperan? Seguro que sí Dalo por lecho Pero antes quería Pedirte un favor En nombre de todos Los halconianos El cristal de luz Que le da energía A nuestro planeta Se está apagando Y sin él La vida desaparecerá Hemos descubierto Que la energía de tu voz Lo puede encender nuevamente Y se salvaría A nuestro planeta ¿Nos ayudas? ¡Por supuesto que sí! ¡Vamos a Salcún! ¡Vamos! Salve Gran Alfa Traigo buenas noticias Derrotamos a los Neón Y malvados Y salvamos a Mayré Buen trabajo Vale tú La luz eterna Guió tus pasos Para preservar La armonía del universo Saludos Mayré Gracias por venir A nuestro humilde planeta Saludos Gran Alfa Es un honor Para mí visitar Salcún Estoy aquí Para ayudarlos Se me ocurre cantarles Mírame Una canción Con mucha energía Bueno pues Vamos a intentarlo Señores Deseadme suerte Mírame Nada me detiene Mírame Nada me hace daño Reconocer Que me ha ido mejor Sin ti Oh yeah Mírame Nada me deprime Mírame Toma Nada me quebrará Reconocer Que me veo mejor Sin ti Mírame Mírame Bien cantado Jijiji Jajajaja Tremendo Vamos a ver En nombre de todos Los arconianos Te damos gracias Mayré Con muestra De agradecimiento Te entregaré Un fragmento De nuestro cristal Para que nos lleves Contigo Muchas gracias Siempre los llevaré En mi corazón Llegó el momento De regresar a la tierra Y continuar con mi concierto Todos deben estar preocupados Pues si Tranquila Para ellos solo han pasado Unos segundos Desde que te fuiste Parecerá un efecto especial O debo decir espacial Jajaja Que la luz los acompañe Mis queridos arconianos Jamás los olvidaré Adiós Un placer Nuestros amigos regresan Nuevamente al planeta azul Y ahora quiero cantarles Un tema Muy especial Lleno de energía Mírame No se olviden De ingresar a MyDead.net Para que se enteren De las sorpresas Que habrán Bueno muy bien Ahora cantar Esta canción va dedicada A todos los que quieren Hacer su sueño realidad Sin importar Los obstáculos Que se interpongan Y uno y dos Y un Dos Tres Va Fiesta Bueno se lo han currado Se lo han currado Esta super genial Así que muy bien Y yo en el directo Que hicieron en facebook El día Creo que el 1 de enero Fue O sea Yo esto lo estoy grabando El día 2 Y lo hicieron el día 1 Se pusieron de acuerdo Con ella Para hacer este juego Así que Está super genial Y se lo han currado Muy bien Ahora A comer Uy casi escribo bien Casi escribo bien Ahora a comer Una pedazo De pizza Con sabor a Música Me la acabo de inventar Por supuesto No existe esa pizza Gracias por ayudarme a salvar el universo Para escuchar mis canciones Lo podéis hacer ahí Y Está super genial señores Yo voy a seguir jugando a los que me faltan Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima